Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluck02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival, ya sabéis este es el séptimo episodio supongo, nunca me acuerdo la verdad pero bueno, como veis tengo aquí una pequeña granja de caña de azúcar que la enseñé en el episodio 2, vale, y bueno, aquí una granja para hacer cultivos que creo que esta no la habíais visto aún, si no recuerdo, o tal vez en el episodio anterior, no me acuerdo, no lo sé, y aquí he hecho una nueva granja de, en plan, yo pongo aquí el polvo de hueso, vale y aquí se genera, o sea, se generan las espérate, vamos a matar este Enderman, se generan las flores y los pistones rompen las flores de tal forma que consiguio las flores y las transformo en tinte, por lo que, perfecto, ¿podrías ir a por mi, por favor? Sería, vamos, de mi agrado venga, va, tú puedes, vale, perfecto no nos ha dado nada, o sea que, bueno, mira, nos va perfecto este hueso para enseñaros cómo funciona la granja, ni he hecho aposta, ¿eh, chavales? dime, por favor, no, no hay nada para encender la granja, dime que aquí hay algo, por favor espérate, espérate, espérate aquí, vale, 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 una antorchita esto lo activamos en un momento, vosotros tranquilos espérate que ahora no sé cómo van los mecanismos vale, a ver papa, venga esto está así todo el rato, ¿vale? eh, bueno, claro, ahora solo he puesto tres pero esto está así todo el rato entonces yo me acerco aquí y lo recojo todo, ¿vale? y luego si veo que ha sobrado algo, voy por los lados y ya está, así es como voy generando todo esto que la verdad es que tengo bastante, no sé si lo voy a usar en algún momento de mi vida pero bueno, es que había un aldeano que te intercambiaba tinte a cambio de esmeraldas y dije, ah, pues vamos a hacer esto, ¿no? total, no no me pareció tampoco mala idea pero bueno, tengo todo esto que he conseguido intercambiar, como veis bueno, aquí muchísimo papel que he farmeado ahora en un momentito, ¿vale? con la granja de de esqueletos, ya sabéis y tengo todos estos aldeanos aquí que ya, bueno, ya sé cómo funciona ¿vale? la mecánica esta de los aldeanos y es que necesitan una cama la campana creo que es opcional aunque yo se la pongo igual o sea, me da igual pero necesitan una cama una mesa de trabajo, ¿vale? la mesa de trabajo la tienen que tener cerca y es recomendable bueno, no hacer como yo he hecho aquí que lo he puesto todo junto y a tomar por saco es recomendable saber qué mes de trabajo es para cada para cada bueno, para cada aldeano os he enseñado un poco ahí todos los encantamientos que tienen ¿vale? alguno creo que uno tenía paso de lado 2 la verdad no tengo ninguna necesidad la verdad de paso de lado pero no está nada malo, oye sinceramente tengo aquí 26 aldeanos esmeraldas ¿vale? y ah sí, mira otra cosa que os quería enseñar es que bueno ahora ya lo he cambiado ¿vale? pero la configuración del servidor bueno, del servidor del bueno, aquí he puesto un par de cultivos con con sandías he cambiado esto aquí no sé creo que no os lo había enseñado he puesto he vuelto a poner los pollos y ahora he puesto todo esto todo este almacenaje para para que se vaya llenando de huevos porque también te dan esmeraldas a cambio de huevos por lo que pues, ¿por qué no? y otra cosa es que bueno, pues yo tenía la configuración de que podían en el mundo ¿vale? ya sabéis minecraft minecraft pocket edition en el mundo de que podía entrar gente y pues se me coló un suscriptor que se llama grusito ¿vale? así pum da free esto fue el 18 del 5 y estamos ahora mismo el 6 bueno, cuando estoy grabando esto es el 6 del 6 o sea imaginaros ha pasado un poco de tiempo la verdad pero bueno, no pasa nada y construyó esto me robó un poco me robó cristal la verdad no me esperaba esto obviamente bueno, obviamente no pero gracias a grusito que bueno o sea no por el hecho de construirme una casa cuadrada de dos pisos sino por el hecho de haber tenido la posibilidad de entrar en mi survival y haberme cogido absolutamente todo y bueno que solo ha cogido un pelín de madera y cristal o sea de hecho hablé luego con él si me había hecho algo y a mí me dijo que no lo revisé lo primero que hice al ver que había entrado y salido un montón de veces era él y estaba preocupadísima pero bueno esto esto es la granja de bloques de bueno de algas ¿vale? del episodio 5 si mal no recuerdo soy bastante malo con los números pero bueno como veis diréis bueno ¿qué cojones has hecho aquí? ¿no? la verdad es que sí lo he intentado ignorar pero es que no se puede he puesto un beacon aquí nivel máximo ¿vale? voy con Haze 2 y estoy mirando esta montaña diréis ¿por qué estás mirando esta montaña? bien mi intención sería que en esta montaña construyéramos cuando la haya quitado obviamente construyéramos mi casa ¿vale? una pedazo mansión ahí to flama to guapa ¿vale? y construir ahí un casoplón super senso ¿sabes? entonces bueno no sé por qué he hecho eso pero ahí se queda chavales entonces a ver hoy ¿qué me gustaría hacer? como veis antes os he enseñado que tengo un stack y medio de caña de azúcar ¿vale? y necesito más caña de azúcar bueno he puesto todo este cultivo aquí gigante de de mierdas de estas de berrugas del inframundo como le queráis llamar no sé cómo llamarle ¿vale? estas flechas ni idea bueno este carril supongo que ya lo habréis visto alguna vez si no no sé qué hacéis con vuestra vida la verdad debería minar más hielo y hacer el camino hacia el end porque me gustaría hacer una granja de endermans spoilers ¿eh chavales? no la he hecho aún ¿vale? por porque quiero hacer primero otras cosas ¿vale? ¿cómo? ¿cómo? sería bueno necesito más cajas de shulker ¿vale? eso ya lo sé no hace falta que me lo digáis aquí la granja de pollos vale bueno vamos a matar a estos que es que tengo una de una de cuerdas no he crafteado ninguna pero tengo una de cuerdas chaval o sea increíble flipante tengo como 20 o así de cuerdas no he usado ninguna no he crafteado ninguna pero bueno esto lo hice por hacer la tontería pero bueno estáis muertas todas lo siento mucho os mato así da free ¿vale? entonces bien voy a romper esto que narices como veis voy con el doble pico con el de fortuna 3 y el de sealtouch es posible que durante este episodio me vaya por a por shulker box y me muera y pierda objetos perdonadme si pasa eso pero bueno no tampoco me importa porque como veis hice esta granja la granja de de algas ¿vale? donde increíble es espectacular donde donde bueno está produciendo esto actualmente esto es lo que lleva producido aquí que veis o sea produce ya a tiempo real madre mía se me está quitando la voz no por favor si cogemos por aquí una palanca y la ponemos en el puto horno bueno tío es que esto de que se te va a dar la voz es jodido chavales ¿sí? vale mierda perdonad porque es que soy soy así un poco tonto si si cogemos una palanca ¿vale? y la ponemos en el horno la activamos ¿vale? activamos la palanca mira en mi nivel ¿vale? 27 cogemos 28 acabáis de flipar ahora sí tengo hacks chicos 29 y medio acabáis de flipar lo sé no no es que no hace falta que os hagáis los tontos ya sin que me lo digáis ya sé que ya sé que soy super guay y tal ¿vale? perdón bueno esto es para demostraros un poco que un poco los del medio que son los que más producen ¿en serio? ah vale ahora no espera espera de 29 a 32 que para que no sepa es un montón de experiencia eso que te lo suban un momento es una barbaridad y es que no me había enterado pero se acumula la experiencia en los cofres esto yo ni idea ¿vale? he visto un montón de de granjas que usaban esta mecánica pero en plan como de cactus que se funde el cactus y luego coge la experiencia de los cofres pero yo no tenía ni idea que esta esta mecánica estaba también en Minecraft para Microsoft ¿vale? vamos a llamarlo Pocket Edition y ya está ¿vale? para Minecraft PE ni idea pero bueno por mi perfecto ya sabéis me acabo de sacar aquí un par de niveles ahí por la puta cara y bueno tengo que decir que últimamente le estoy dando bastante al tema subir vídeos pero bueno os voy a enseñar un poco aquí todo lo que me he preparado que no es poco o sea esto que os enseño ahora en segunditos me he tirado fácilmente unas cuantas horitas consiguiéndolo mirad mirad disfrutad eh disfrutad de la vista madre mía cuanta madera creo que después de este proyecto voy a tener que talar más madera voy a tener creo no lo voy a tener que hacer sí o sí entonces os estaréis preguntando bueno ¿qué quieres hacer? porque llevas aquí como media hora intentándonos decirlo pero te has metido ahí con la granja de Enderman si no nos la has dicho tío bien hoy va a ser el día en el que construyamos una granja de cañas de azúcar eficiente ¿vale? ¿qué me refiero a eficiente? me refiero a una granja de cañas de azúcar que cada vez que pase la vagoneta ¿vale? porque lo vamos a hacer con vagoneta no vamos a usar no vamos a usar una tolva por cada caña de azúcar porque es que bueno es que de hecho no se puede creo como podéis estar viendo ahora mismo estoy construyendo la base entonces os voy a dejar un pequeño timelapse donde voy a construir solamente la primera parte ¿vale? os voy a enseñar un poco y luego ya le doy ahí todo seguido espero que no me tarde mucho construir esta granja pero bueno vamos a darle un poco y no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 A ver... ¿Vale? Lo acabo de poner todo. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Como veis he hecho dos más. La verdad es que si mi intención es hacer 10... Si que es verdad que me estoy confundiendo mucho con el patrón y tal, ¿vale? Por lo que voy a intentar memorizarlo y ya hacerlo sin tener que consultarlo cada vez que pongo un puto bloque. Pero la verdad es que hoy he estado jugando una hora, he estado construyendo aquí el tiempo que he podido, ¿vale? Yo he hecho todo lo que he podido, obviamente nos vemos, ¿vale? Pues seguramente mañana jugué más y os lo ponga ahora mismo. Buah, por fin lo que me ha costado. He trasladado a todos estos, ¿vale? Les he encontrado un encantamiento a cada uno de ellos. Uno tiene eficiencia 5, otro tiene doble... 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 por favor, ¿eh? Mira, tío. Doble libro de Mendy, ¿vale? Está chetadísimo, lo sé. Otro más tiene fortuna 3, otro tiene paso helado 2 y otro tiene power 5, ¿vale? Estos son los que me he quedado, seguramente en un futuro tenga más. Aunque no tengo ninguna necesidad de tener más, pero bueno. Voy a seguir construyendo como estuve haciendo ayer, ¿vale? Hoy, pues sí que voy a intentar terminarlo del todo, pero es que ayer estuve farmeando un montón de materiales y pues obviamente ya se había hecho tarde, entonces voy a estar... voy a seguir jugando aquí a tope y ahora que ya me sé más o menos el patrón, pues se me va a hacer más fácil, supongo. Dejo con otro timelapse, chavales. Este, esto en vez de llamarse survival debería llamarse timelapse, a ver si está directamente en plan. Minecraft timelapse y he tomado por culo. En fin, os dejo con la construcción de la granja. ¡Ostras! Es verdad que me he olvidado de enseñaros una cosa. Bueno, no sé si sabíais, pero la kelp se puede poner en un bloque de compostaje y conseguir, bueno, pues polvo de hueso. Con este polvo de hueso, ¿veis? Este es el mecanismo que he usado, ¿vale? Y con este polvo de hueso hago caña de azúcar y me saco aquí un poquito de papel con la granja de kelp, ¿vale? No voy a necesitar más combustible por el momento. En cuanto lo necesito, la vuelvo a montar y ya está, ¿vale? O sea, no tengo ningún problema con la granja. No es que de repente me haya dejado de gustar. De hecho, me va súper bien porque así le puedo sacar distintos usos y en cuanto ya vaya sobradísimo de papel, pues voy a hacer que genere solamente hueso, ¿vale? Bueno, polvo de hueso, eso lo transformo en bloques de hueso y así voy. Yo no tengo ningún problema. Como veis aquí, todos los aldeanos ahí, nivel máximo ahí, súper chetados. No, en verdad, ¿no? Solo uno, pero bueno, que ya lo tenía. Entonces voy a seguir construyendo, ¿vale? Pero bueno, eso, os quería decir eso que me había olvidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, madre mía lo que llevo ya, ¿no? O sea, telita. Llevo aquí currando un buen rato y la verdad es que ya llevo cinco. La verdad es que Uff Pero siento en plan Es que no es una granja Que puedas construir así en plan rápido ¿Sabes? Pero bueno Yo lo intento, yo lo intento Pero creo que voy bien O sea, la granja ahora mismo está produciendo bastante Y voy a seguir Construyendo, la verdad Creo que voy a optar por Hacer un segundo piso, eh En vez de seguir extendiendo, tal vez extiendo una más Pero luego voy a hacer un segundo piso ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, tío Estás de coña, ¿verdad? Estás de coña, tío Tío ¿Me lo dices en serio, tío? O sea Me viene un... Rebominad el vídeo 20 segundos Me viene a que un creeper Me exploda todas las vacas Increíble Yo flipo, o sea Es que además Es que estaba a una distancia En la que no me podía explotar De hecho estaba detrás de bloques O sea que ni siquiera me veía, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé, tío No sé, muy triste, ¿eh? Muy triste Por suerte He terminado de construir la granja He estado 4 putas horas ¿Vale? En total, ¿vale? No ahora mismo, ahora mismo solo llevo Dos horas y media ¿Vale? Pero en total para construir esta granja Tarda 4 horas Sin tener en cuenta el tiempo Que tardaron en coger los elementos Para construirla Que ya os voy diciendo Que sería un total de unas 8 horas Más o menos ¿Vale? Más o menos de tranquis De tranquis Para construir esta granjita Que nos va a ser tan útil ¿Vale? No me quejo Porque nos va a ser muy útil Mejor que la de Granja de cañadas De... Mejor que la granja de De algas ¿Vale? Que está súper bien Tener combustible infinito Pero bueno Como veis tengo el inventario Lleno de caña de azúcar Esta granja es una pasada ¿Vale? Está produciendo muchísimo Al final he hecho 14 ¿Vale? No la he hecho de 10 La he hecho de 14 Y tal vez Tal vez Solo tal vez Me flipe Y la hago Y la haga de más Si veo que necesito más La hago de 21 De... De 28 Lo que yo quiera ¿Vale? Lo que me sale de dos huevos Pero bueno De momento Lo voy a dejar así Que creo que está súper guay Y bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Aquí esquivando Las flechas de los excretos Por favor Dejad un buen me gusta He intentado compactar Lo máximo que he puesto Lo máximo que he podido Estas 4 horas de... De visualización Y bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós